Se derrumbarán con el tiempo, no nos preocupan esas cosas, al final la verdad prevalece. Si algo ha aprendido estos cinco años y medio es que la verdad prevalece. ¿Usted cree que aquí no hay libertad de expresión? ¿Cuándo usted ha sido llamado por una autoridad de gobierno para ser censurado? Cuando mire lo que usted le dice, por ejemplo, acá a su colega gestoso, parece que no le cae bien, el origen del resultado es exactamente igual, dice Suso Gestoso. ¿Ese es un artículo que yo le explico? El origen del resultado es exactamente igual, un personal que le pagan para que haga las preguntas que se le ordena. ¿Usted tiene pruebas que se le paga para que haga las preguntas que se le ordena? ¿Es contratado por un canal incautado? Para que haga las preguntas que se le ordena. ¿A usted le conté eso? Porque yo le puedo decir que yo sé el tema del programa, producción, educación, pero jamás se las pregunto. Que sacan videos de opositores que no los veo. Ese rato me proponen las preguntas. Es imposible pensar que el contratado puede salirse de la exigencia del cliente. Entonces me están dando razón. Es imposible que la prensa mercantilista se salga de la... Estamos en partes. Pero entonces no es solo gestoso, son todos ustedes. No, porque a mí no le paga usted, a mí no le paga usted. Pero le paga un canal con fines de lucro, pues. Le pagan los patrocinantes, pues. Le pagan... ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Usted sabe cómo nació la televisión de Europa? Televisión pública. Aquí parece que es pecado tener televisión pública. Cuando la televisión en los países desarrollados se originó públicamente. Si lo contratan para que venga y haga una seta... Pero no nos alejemos, no nos alejemos. ¿Alguien le prohibió este editorial? ¿O alguien le prohibió su Twitter que dice aquí del gobierno que tiempos de intolerancia y violencia, que la ausencia de ética en los gobiernos se olvidaron de los valores? ¿Alguien le ha prohibido esto? ¿No? ¿Usted, sinceramente, usted cree que aquí no hay libertad de expresión? El hecho de que... O sea, yo no tengo libertad de expresión. ¿Pero no le parece que es una forma de amedrentar? ¿Por qué? O sea, por el contrario, ustedes amedrentan, es como Torquemada. La herejía de criticar a la prensa, vaya a la hoguera. Por favor, ya hemos superado esos miedos. Presidente, el derecho a opinar, a decir cosas, a comentar, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. ¿Y quién se lo ha negado? Yo también tengo el derecho de contestar. No, si es que yo me equivoco. Más aún, y no se equivoca cuando dice... No. Cuando usted asegura, usted puede asegurar que las preguntas con el programa gestoso son preparadas. Usted puede asegurar, tiene pruebas de eso, Andrés. Es contratado por ciencia. Eso no es opinión, es una mentira. Le están pagando. Usted es contratado. ¿Verdad? Yo no soy contratado por usted. No, pero por el canal, pues. Ah, claro, soy empleado del canal. Entonces, tengo que decir que usted obedece al dueño del canal o a los patrocinadores. ¿Por qué? Porque está contratado, pues, con el mismo argumento de gestoso. Presidente, es un tema de conceptos, de libertad, de derechos, de garantías. Llame a gestoso y debata con él. En todo caso, aquí usted, además, o sea, no es solo opinión. Usted hace una afirmación que no la puede probar. Un personal que le pagan para que haga las preguntas que se le ordena. Yo le puedo ratificar, categóricamente, que está mintiendo aquí con todo respeto, Andrés. Pero, ¿quién lo ha prohibido, pues, que publique esto? ¿Cuándo se lo ha censurado? Porque, ¿cuál es la característica de la libertad de expresión? Básica, esencial. Ausencia de censura previa. Yo invito a todos los periodistas. Es verdad. No hay, pues, entonces, hay libertad de expresión. Bueno, pero usted, en términos de historia, esto no le va a marcar a usted, presidente. No me interesa eso. A mí me interesa servir al pueblo ecuatoriano. No me interesa el que dirán. Y le insisto, tengo la confianza en mi interior que la verdad prevalece. Y prevalecerá. Y en este país, si quieren encontrar democracia y libertad de expresión, vengan al Ecuador. Muy bien, presidente. Los abusos de la libertad de expresión que hemos tenido aquí. ¿Qué abusos, por ejemplo? Todas las cosas que se dicen. Oye, su amigo Emilio Palacio, el otro día, fui a dejar a mi hija Francia a estudiar en la universidad. No pasé por Bélgica. Y mandó un Twitter diciendo que había ido a Bélgica a preparar mi huida porque sabía que iba a perder las próximas elecciones. Y qué periódico, qué periodista dijo, este señor está mintiendo. ¿Quién lo dijo? Decir, hacerle creer al pueblo ecuatoriano que un día antes de las elecciones de la consulta popular sacar un voto marcado por el no es opinión. ¿Quién ha tenido la decencia, la ética, el profesionalismo a decir eso no puede llamarse opinión? Nadie. Nadie. Hay colusión. Presidente, ¿qué se ha sentido bien conversando ahora? Si yo le he hecho las preguntas y usted tiene la posibilidad de... ¿Cuál es el problema? ¿Hay que agradecer por eso? No. Por eso es su trabajo, por eso es su deber. Entonces no tenemos que agradecerle nada, mi querido Andrés. Simplemente le he planteado. Maravilloso. Entonces cuando cumplen su deber no hay que agradecerle. Por eso no, yo no le pido que le agradezca. Hay que reprocharle. Yo no le pido que le agradezca. Pero algunas veces cierta prensa tiene ese argumento, como el juez, ¿verdad? No es el juez que de vez en cuando dicta una buena sentencia, el juez es honesto. Es el que dicta toda la sentencia correcta. Entonces no es que cuando ustedes cumplen su trabajo o sacan una información que es verídica, es que son buena prensa. Es cuando toda información es verídica. Y yo le puedo mostrar que la prensa miente y miente bastante. Muchísimas gracias al presidente de la República.